¡Muy buenas, pequeños y grandes cachorros, cachorrillos, tiburones y tiburcios! Y tiburonas, que hay unas pocas. Muy buen movimiento de Bitcoin. Pero hay cosas súper interesantes. Ripple, brutal. Y Luna, impresionante. Bueno, aparte de AXS, de los Axis, que nos están volviendo locos. A ver, es que compranos unos cuantos Axis ahí para crear una granjita. Y algo, no sé, ya sea, algo le estoy pegando vueltas. Pero es que no me da la vida. Pero bueno, vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vaya, pues eso. No me seas, no me seas. Suscríbete y dale a la campanita, que no cuesta nada. Copón, que parece que cuesta ahí. Bueno, Bitcoin. Punto en el que estamos. Pues uno, dos y tres. La picadora Moulinex. De momento, tenemos una zona de resistencia clara, clarísima. Vamos a ir marcando cositas para que luego no digamos que es que no las vemos. ¡Pum! Vamos a cambiar esto porque es una castaña, menuda mierda de chupo. ¿Está en rojo? Venga, está en línea roja. Resistencia. Que nos la estaba dando la original. ¿Veis? Aquí tenemos una primera vela después del cataplonazo verde. Vale, pues en esa nos vamos a fijar, ¿vale? Resistencia, resistencia y resistencia. Un, dos, tres. Bien, la picadora Moulinex. Es que no me puedo aguantar. Vale, pues ahora soporte. Pues por la misma lógica vamos a irnos a la parte de abajo. A ver si resulta que va a ser más sencillo de lo que parece. ¡Pum! Vamos a ponerlo en verde, ¿no? Porque si es soporte, mejor verde, ¿no? Sí. Vale, pues soporte, ¿vale? Anda. Resulta que la parte baja de esta vela ha sido aquí. Y aquí resistencia. Vaya, ¿podrá ser nuestro soporte? Doctor, doctor, ¿puede ser mi soporte? Vamos a ver el retroceso de dónde estamos hasta aquí. Con lo cual, bueno, el retroceso principal ya lo teníamos marcado. Anda. Zona de 38. Pues encima coincide Jesucristo Superstar. Bien. Vale, pues vamos bastante bien. ¿Qué quiere decir esto así a priori? Pues que tenemos una zona de resistencia antigua que nos puede costar un poquito pasar. Y que tenemos una zona de posible soporte, sin descontar que tenemos aquí una zona de retroceso principal porque esto es zona Golden Pocket del movimiento. ¿Qué nos puede servir para tener un canal en caso de necesidad? Porque ayer ya lo dije, aquí tenemos dos opciones. O empezamos a tontear entre los 37 y los 41 hasta poder romperlo. No sé el tiempo que va a hacer falta porque Bitcoin ya sabéis que sorprende a propios y extraños, que se suele decir, ¿no? Porque de repente hace pa, 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 se comió los 20 mil y nos quedamos gilipollas perdidos sin ni siquiera apoyarse después. Pues, ¿cómo no se va a comer esto si quiere? En un momento dado, el mercado lo acepta así, así va a tirar. Pero lo que intentamos es buscar movimientos sanos y en esos retrocesos poder hacer unas entradas para poder economizarlos, ¿no? Dentro de cada uno la estrategia de trading que llevamos. Ya sabéis que en el curso de criptotiburones lo que aprendemos es a ser un híbrido. Y a adaptarnos y a ser flexibles. Nos tenemos que adaptar en cada momento del mercado a lo que el mercado nos pide. ¿Hay momentos para hacer futuros? Claro, hay momentos que podemos entrar en futuros. No es recomendable con una parte muy pequeñita del trading, ¿vale? Otra parte, otras veces que, pues días como hoy, yo hoy he estado, por ejemplo, haciendo trading intradía. Entrando a porcentajes X, menos en alguno, pero bueno, he echado bastantes operaciones hoy. Entre Bitcoin, Ethereum, AXS, Ripple y Luna. Entonces, bueno, está guay, muy bien. Hay días que es para hacer swing trading y que decir, pues bueno, pues vamos a buscar este swing. A ver qué tal, a ver si lo sacamos. ¿Vale? Entonces, hacemos de todo. Hacemos de todo. Somos manitas. Bien, cuatro horas. Nos ha hecho aquí un amago de esta línea que tenemos aquí, secundaria, que se nos ha ido, se nos ha disparado hoy un poquito. Tarde o temprano deberá volver a esta y es posible que cuando vuelva a esta nos haga así, como el reloj, ¿no? El reloj y decimos, la una y las dos y pom, 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 pom. Puede ser, ¿vale? Control-Z, deshacemos y vuelve a su sitio. Vamos a estar vigilándole porque como estamos en un punto que creo, yo a mi modo de ver, ¿vale? Yo os digo mi opinión, en el que creo que Bitcoin ha cumplido un poquito en el precio. Sigue subiendo el volumen, ¿eh? Esto es muy, muy bueno. O sea, que el movimiento ha sido bueno, las cosas como son. Eso es lo que nos gusta, que el movimiento que se haga sea con ganas, así. Porque para subir así a los poquitos, pues no nos mola, vamos a subir con ganas. Entonces, ha subido con ganas, guay. Ha subido con fuerza, ha subido con volumen. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? ¿Qué queremos? Pues que lo consolide, de verdad. Que no sea un pan para hoy, hombre, para mañana. Entonces, para que lo consolide de verdad, ¿qué tenemos que hacer? O hacemos una superbanderita entre los 37 y los 41, así, pom, 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 pom. Que se vaya haciendo un triangulito así superchulo. O una de estas que van así cayendo así en una curvita y para luego irse para arriba. O que directamente venga, apoye y poquito a poquito vuelva otra vez a subir despacito. Pero yo soy más partidario de una banderita, ¿vale? Una banderita, venir a apoyarse en la zona, volver a subir, estar tonteando ahí un poquito. Hacer su triangulito para romper. Ahí sí podríamos romper, de verdad. Con ganas y con fuerza. Lo que va a hacer, no tengo ni bajo el heredero. O sea, si es un amigo, ¿qué va a hacer, qué no? Pues, pues, no sé. No lo sé. Si lo supiera, haría así, om, y os diría, chicos, meted toda vuestra vida en este movimiento porque lo va a hacer. Entonces, no lo sé. Lo lógico es que ahora tenga un pequeño retroceso, X, ¿vale? Nosotros más o menos lo medimos. Pues tenemos en la zona verde, pues, que es un soporte. Como soporte como tal, también tenemos un soportito aquí, ¿eh? En los 39, 270, evidentemente. Y otro aquí, en los 38, pero bueno, así más importante de donde ha caído y ha intentado volver y lo ha mandado a la mierda. Eso es un soporte, ¿vale? No, es que aquí resulta que hubo una vela de 35 segundos que... No, ¿vale? Esto fue una resistencia importante en su momento. 39, 320. Patabum. Aquí, otra más o menos, más o menos importante. No tanto ya. 38,500. Vale, venga, patabum. Nos fuimos para abajo. Importante, importantísima. Esta porque nos mandó a tomar por el saquito después de intentar... Después de perder toda la zona, la recuperación fue ahí y nos mandó más al infierno. Por listos. Dije, por listos, pues, voy a mandar para abajo. Entonces, bueno, ahora lo previsible es que, pues, tenga paradiñas más o menos importantes, pero la importante, de verdad, está en la zona de esos 36, 37, que ha sido resistencia y que, bueno, pues, nos ha dado un poquito por saquito. ¿Puede hacer una banderita en la parte, una parte más superior? Por supuesto que sí. Entonces, como no sabemos si va a hacer una cosa u otra, pues, estamos a la espera. Preparados con la artillería. Hablando con la artillería de trading, ¿vale? Separar el trading totalmente del ahorro a largo plazo. Mal llamado hold. ¿Ve? ¿Eres un holde? No, eres ahorrador a largo plazo. Eres inversionista. Entonces, dejaros de anglicismos ya, tío. Somos españoles, hablamos español, tenemos una lengua mucho más rica que la de los ingleses y tenemos... No, no. Eres ahorrador, eres un inversor, eres como te quieras llamar, a largo o medio o corto plazo. Entonces, esa zona, ¿vale? Para pasarla nos puede costar un poquito. Un poquito. Quizás ahora ya empecemos a bajar desde aquí. No tengo ni idea, ¿eh? No lo sé. Si me preguntáis, vamos a bajar ya, no lo sé. De momento estamos aquí haciendo una banderita. ¿Y qué significan esas banderitas? Pues que empezamos con... No hagáis ni caso a este canal, ¿vale? Esto es un dibujo que he hecho con un colega. Vamos a quitarlo para que no nos confunda. Mejor. A lo mejor se cumple. Ya veremos. No sé. Pero vamos. De momento es un dibujito. De momento la buena, ¿vale? La media de 50. Vamos a ver. La va a tocar una vez. Ha tocado otra vez. A ver si ha acercado ahí. La está aplanando. La está diciendo, no te vengas tan arriba que a lo mejor hay que caer un poco. Y bueno, pues estamos en esa zona. Pero ¿qué está pasando? Que este RSI está generando un canal descendente en una hora. Y en cuatro horas, pues bueno, también. Pero es que cualquier rabín de nada. Cualquier tontería. Esta tontería de cuatro horas. ¿Vale? Esta velita que hay aquí. Pues fijaros lo que es. Esa velita que hay ahí. Esa. Una pedazo de vela. Esta. De cuatro horas. ¿Vale? Esta. La anterior a la roja que está haciendo ahora. Fijaros, ¿eh? Pedazo de volumen. ¿Vale? Y bueno, pues claro. Dice, si solamente con este rabín de nada. Es capaz de hacernos esa vela. Pero bueno, a ver si ahora cae. Que estaría muy bien ahora una caída. Lo que pasa es que. 38, 100 y pico. Esta. Fijaros. Es que ha entrado dinero muy, muy rápido. Y además ha entrado con mucho volumen. O sea, no es que haya dejado a la vela anterior mal. No. La ha dejado hasta fatal. Porque fíjate que rojo. Y mira que de verde. Y que más volumen. Y oye, recuperación rápida. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Como sigue. Vigilarlo de cerca. Cualquier alerta. Pues ya sabéis. Pienes aquí al más y le dais. Bueno. Vamos a seguir con el mercado. Porque si no. Tanto Bitcoin. Nos llenamos el tiempo de Bitcoin. Y el tiempo es oro. Hay que verlo. Ethereum. ¿Qué ha hecho Ethereum? Pues Ethereum. ¿Dónde tengo yo por aquí? Un análisis de Ethereum. No tengo ninguno. Cachín. Bueno. Pues lo hacemos a pelo. No importa. Qué mal da. Haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. O sea. Me han dicho. Esto es un hombro. Y aquí puede haber una cabeza y después otro hombre. Yo no lo veo. ¿Vale? Ni lo veo aquí. Ni lo veo aquí. Aquí lo que veo. Sabéis lo que es. ¿No? Una trampa para osos. Que han hecho los toros. ¿Qué significa? Yo tiro. Pego un subidón. Ahora digo. No vamos para abajo. Y no. Pum. Y resulta que seguimos por el mismo canal. Entonces. Es una trampa que le han hecho. Ya está. Ya ha seguido por el mismo canal. Las hay al revés también. Que hacen así para abajo. Y dicen. Los osos. ¡Vuala! Venga para abajo. Y de repente hacen. ¡Pum! Y tiramos. Y sigo por el mismo canal. Entonces. Pero vamos. Que podría haberlo sido. Sí. Y podría todavía serlo aquí. Y hacer así. Pero tendría que lateralizar un poquito más. Caer. Hacer otro hombro. Ya sabéis. Si hace otro hombro. O vender. Porque entonces. A lo mejor no. Para abajo. O a lo mejor es una trampa. Y luego tira para arriba. Dios. No sé. Yo de momento. Para mí. Es que aquí. Hubo una trampa de osos. ¿Vale? En este movimiento. Y ha seguido para arriba. Pues. Es lo típico. ¿No? Ah. Venga. Que no vamos. Ah. Nos vamos para abajo. Nos vamos para abajo. Ay. Que no quiera mentira. Y seguimos. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver cómo se comporta. Y a vigilarla. Y ya os digo. Aterio nación de exactamente lo mismo. Tiene que llegar a. Vamos a ponerlo. Estamos aquí. Vamos a limpio. Voy a cargar un diseño gráfico diferente. Este. Porque. Me tiene que venir al de Bitcoin USD con toda esta mierda carga. Bueno. Vamos a verlo por aquí. Yo creo que lo tengo por aquí. Pero esto es un auténtico desastre. No sé. No sé dónde tengo mis gráficos guardados. ¿Qué ha pasado con mis gráficos? Dios mío. Alguien me está puteando. Y soy yo mismo seguro. Vale. Pues que esto tiene mucho ruido. Fuera. No me gusta. Vamos a tirarle aquí. Un par de líneas. Vale. Ahí. Pam. Tenemos una zona que fue un máximo anterior. Lo hemos tocado. Para mí tenemos uno y dos suelos. Vale. Bastante claro. Estamos en cuatro horas. No estamos en quince minutos. Entonces. Ahora. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué sería lo que debería hacer? Subir y venirse a esta otra zona que tenemos aquí. Vamos a marcarla. Pam. Vale. Ahí. Y. Vamos a decirle. Vale. Que haga una resistencia. Sería lo ideal que viniera hasta aquí. Si luego hay que hacer un canal. Pues que lo haga entre estas zonas. Que estaría bastante bonito. De momento. Este doble suelo. A mí me gusta mogollón. Me parece que. Que está guay. Que es lo que tenía que. Que tener. Desde hace tiempo. Vamos a ponerse el nombre de Citi. Y darle un poquito de transparencia. Que es más guay. Así no nos molesta tanto la vista. Vale. Más que nada. Y bueno. Pues. Es que está cumpliendo perfectamente con todo. No hay. No hay mucho que decir. Hay gente que dice. No está ya muy desgastado. Porque en una hora. Bueno. Había subido. Muy arriba. Vale. Bueno. Aquí ha subido más todavía. Pero fijaros. Con una hora se ha recuperado. En cuatro horas. Fijaros. Como se ha recuperado. Y en diario. Está todavía. Ni a medio gas. Ni a medio gas. Vale. Entonces. Mucho ojo con. Estamos sobre comprados. O estamos sobre vendidos. Porque empezáis a mirarlo. Con el efecto túnel. En media hora. En 15 minutos. En una hora. Y lo que hay. Fuera no se ve. Y fuera. Pues que si nos vamos. Por ejemplo. Al gráfico semanal. Donde estamos ahora. Y donde estaba. La última vez que estuvimos ahí. Vale. Que fue en esta zona. El precio estaba. En 211. 211. Estamos. Ahora mismo. En. Pues. 10 veces más. Con el RSI. Semanal. En la misma zona. Así que. Cuidado con. Con las afirmaciones. Cuidado con esas cosas del mercado. Que muchas veces se dicen. No. Que esto es. Vale. Ojo. Porque estamos en verano. Ojo. Que julio. Bueno. Ha terminado al final. Parece ser. Que no va a terminar tan mal. Vamos a ver. Nos queda todavía. Un poquito. Vale. Entonces. Esa vela. De julio. No va a ser. Tan mala. Ni tan negativa. Y lo mismo. Pues. Podemos dar pie. A un agosto. Decente. Vamos a ver. Porque agosto. Suele ser. La mitad. De una forma. Y la otra mitad. Un poquito. Puteante. A XS. Que no está dando. Qué momentos. Qué momentos. No está dando a XS. Más buenos. Bien. De momento. Está haciendo. Una. Un estandarte. Vale. Igual que esto. Un banderín. Creo que esto es. Una declaración de intenciones. En toda regla. Lo intentó. Y se ha quedado aquí. Y no se ha hundido. Es decir. Es que. Es que esto es muy importante. Cuando vemos. Este tipo de velas. Vale. Igual que lo que vemos aquí. Fijaros. Si cumple. Solamente. Ya os digo. Toda la vela. Está a dos tercios. Como hizo aquí. Media vela. Yo que sé. Media vela. Es un pellizco. A los 46. Pues de donde estamos ahora. Pues nos podemos ir a un 17%. No está mal. Pero bueno. De momento. A ver si sigue haciendo banderín. De esa manera. Y nos sigue dando. Chicha. Yo la verdad es que estoy encantado. De hecho. Intradía. Unas poquitas. Igual. Ripple. Ripple despertando. Cuidado. Porque. Cuando Ripple despierta. Y tenemos doble suelo. Vale. Uno y dos. Ya pasando. Lo que sería. Esta zona. Lo que se ha encontrado. Una zona. Que ha sido resistencia. Veis. Aquí ha sido resistencia. 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 Entonces. ¿Veis? Aquí. También fue resistencia. Pero cuidado. Porque Ripple. Lo que digo. Vale. Está despertando. Y cuando despierta. De repente. Pues pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Claro que lo dije. Hace una semana. Una cosa así. O dos. Una semana. Diez días. No más. Vale. Que cuando Ripple. Pegue un latigazo. No tengáis pena. Porque sigue. Este es un cabronceno. Este es de los que dicen. Ah. Que no se lo que es la gente. Voy a seguir. Vale. Mete unos latigazos. Importantes. Parece que este latigazo. Es una castaña. Pero este latigazo. De castaña. Tiene lo justo. Es decir. Fue un 59%. Nos cuento lo que fue esto. Lo que fue esto. Lo que fue esto. Vale. Ojo. Ojo. Con menospreciar a Ripple. Ya sabéis que yo lo odio. Pero. Si me da dinero. Le seguiré odiando. Pero con dinero. Vale. Es como las desgracias. Cuando las desgracias vienen. Joder. Qué desgracia. Lo que le ha pasado ya. Pero si tiene dinero. Es menos desgracia. Que si encima eres un. Pobre persona. Vale. A ver que todos somos guays. Pero. Ya sabéis. Ya sabéis lo que os quiero decir. Que con dinero. Las penas son menos penas. Ahora. ¿Qué nos falta? El volumen. ¿Veis como el volumen empieza a despertar un poquito? Empieza a despertar un poquito. Pues ahora lo que nos hace falta. Es que. Efectivamente. Hoy. No termine mal. Y que mañana. Termine mejor. Si es posible. Que no empiece. Que siga subiendo. El volumen. Aunque. Correja un poco. No importa. Pero que. Que el volumen siga subiendo. Si el volumen sigue subiendo. Y despiertan a la bestia. Cuidado. Porque. Lo que os digo. ¿Vale? Que hace estas cosas tan feas. Que no molan. Pues eso es lo que suele hacer Ripple. Que lo mismo se nos da la vuelta. Y se va al carajo. Pues bueno. Pues que le vamos a hacer. Pero. Yo he decidido. Comprar un poquito. A ver que pasa. ¿Qué más tenemos? Bueno. Ah bueno. Aquí se sé contra el euro. Porque evidentemente. Yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es que lo miro contra el euro. Porque. Como. El swing trading. O el day trading. Lo hago en. En kraken. No lo hago en Binance. Lo hago directamente contra el euro. O directamente contra el dólar. No tengo que andar cambiando a títer. No me expongo a títer. Bla bla bla. Que os voy a contar. Que tenéis por ahí. Las cuentas. Si queréis haceros. Una cuentecita. Yo no gano nada con eso. Bueno. Es una. Es un. Es directamente el link. En ese caso. En las otras. Sí. Son de referido. Y Luna. Luna. Y sigue. Y sigue volando. Y sigue. Tú de Luna. Tú de Moon. Está hoy haciendo un 10.72. Después de lo que ya lleva. Espectacular. Todas las líneas hacia arriba. Ahora. Si la de 100 se da la vuelta. Ya estarían todas alineadas correctamente. Esperando a que la de 50 cruce hacia arriba. A la de 200. Vamos a ver si es capaz. Y. Pero bueno. Que lo pase. Que pase esta pequeña zona de resistencia que tiene aquí. Y haga un poquito de banderín hacia arriba. Así. Un poquito. Así chulo. Y luego pueda seguir. Pero porque claro. Mirad como estamos en diario. Estamos ya muy degastados. Pero. Las otras veces que ha subido. Tampoco le ha dado mucha pena. Estar en esa zona. En las barbaridades que ha. Que ha subido. Entonces bueno. Muy bien por Luna. Cualquier apoyo. En la zona de 8. 58. Es buena. Y poca leche más que decir. O sea. Espectacular. Vamos a terminar con Bitcoin. Como siempre. Bueno. Pues está haciendo aquí. Está. Al mar de uno estará contento con esto. A ver si. Yo. Ojalá. Mañana amanezcamos aquí. 37.550. Sería un buen objetivo. Para mañana. Esa zona. Y que bueno. Que. Podemos luego hacer una buena pesca. Ya están las pescas puestas ahí. Así que bueno. No os roba más tiempo. Lo que digo siempre. Señores. Señoras. Invertir. Con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Ay. Que se ha parado. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina